Esa invitación típica de Oye, apóyame, suscríbete Como en cierto modo de mendigarle a las personas que quieran apoyar nuestra música Realmente nunca va a funcionar Hola, yo soy Felipe García Y este es el quinto capítulo de nuestro curso de Marketing Musical Hoy vamos a hablar de las 5 razones por las que el lanzamiento de tu canción no funcionó Primero, no programaste ni planaste el lanzamiento de tu canción Terminaste de grabar o de masterizar tu canción La subiste a YouTube ese mismo día porque estabas contento con el resultado Y no pensaste en nada No programaste ni la fecha, ni la hora, ni a qué público la va a escuchar Ni en qué plataformas deberías cargarla No pensaste en nada, simplemente te dejaste llevar porque estabas contento Segundo, hiciste cadenas Yo odio las cadenas y adivina, tú también no odias las cadenas A nadie le gusta que interrumpan su tiempo enviando información con cosas que no están buscando Entonces el método de enviar tu link por Whatsapp o por Facebook pidiéndole a las personas Que vayan a escuchar tu música en lugar de funcionar va a incomodar Como quien dice, no pidas que hagan cosas por ti cuando tú no has hecho nada por ellos Tercero, lanzaste tu canción al vacío Si no tienes una audiencia o público definido no lances tu canción aún Las personas no van a buscar el nuevo lanzamiento de una persona que no conocen Por eso realmente las únicas visualizaciones que consiguen son las de tus amigos y las de tus familiares Por eso antes de lanzar una canción crea una comunidad para que valga la pena todo tu esfuerzo Cuarto, publicaste tu canción en mala calidad o sin terminar Muchas veces en el afán de sacar música dejas producciones sin terminar O voces que todavía no están listas, mezclas que no suenan bien, canciones sin masterizar Muchas razones Siempre dices que te deberían tratar igual que los artistas famosos Que no entiendes por qué están allá, que sus canciones son malas Un montón de cosas Pero cuando tú entras a comparar la canción de ellos suena muy bien y la tuya suena muy mal Entonces con una sola canción mal producida ya estás por fuera de competencia Siempre tienes que pensar en los niveles que tu canción suene igual de bien a la canción de este artista que es muy famoso Quinto, te olvidaste de la canción el día siguiente del lanzamiento Publicaste tu canción y esperas que por obra y gracia del señor las personas vayan y compartan tu canción La busquen entre todas las millones de publicaciones que todo el mundo saca cada dos segundos La encuentren, entren al link, la compartan con todos sus amigos y tu música se viralice Cuando realmente tienes que ser creativo con tu contenido antes, durante y después del lanzamiento Si tienes un buen contenido las personas pueden vincularse con tu canción así hayan pasado meses después del lanzamiento Bueno la idea de estos cinco puntos es hacerlos pensar un poco en si estamos cometiendo alguno de sus errores Porque no se trata de creer que no las sabemos todas Pero si es importante darnos cuenta que hacer lo mismo que hacen todas las demás personas no nos va a traer buenos resultados Digamos que las malas costumbres que todo el mundo hace que vemos que no les funcionan no las hagamos Esa invitación típica de oye apóyame, suscríbete Como en cierto modo de mendigarle a las personas que quieran apoyar nuestra música realmente nunca va a funcionar Siempre tenemos que pensar que para que una persona quiera vincularse con nosotros Tenemos que haberle dado algo para que ella quiera estar con nosotros y quiera escuchar nuestra música Entonces bueno sin darle más vueltas esperamos que les sirva muchísimo el video Si quieren suscribirse chévere, si quieren dejarnos algún comentario chévere Y nada como siempre le decimos la música es para compartir y no para competir Bueno y el recomendado esta semana va a ser los amigos de Huron Que hace poquito sacaron su canción Contracorriente Realmente me gusta mucho Y nada los invito a que la escuchen Que realmente está chévere como esta movida del indie Y nos vemos en el próximo video